¡Muchas gracias! Todas las manos arriba, mi gente, arriba Vamos a cantar esta hermosa canción La cantamos todos juntos, dice así Para poder armar esta canción Necesitaba una razón para la inspiración Alguien en quien pensar algún recuerdo Cualquier historia, un desamor Un sueño, una ilusión ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! La marca del amor ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos Esto es El Imán, comienzo de nuestro programa de hoy En Sol, 91 a 5, tarde de martes, 7 de marzo Saludo especial para la gente de Santo Tomé Que nos puede estar escuchando a esta hora Feliz día para los Santo Tomecinos En el día de su Santo Patrono Santo Tomás de Aquino Hoy, 7 de marzo 33, un poquito más de 33 grados La temperatura actual en la capital de Santa Fecina Para esta jornada de martes En la que tenemos tantas cosas aquí en el programa Apertura del Imán Con Cali Hablar de Cali es hablar de Darío Sanco Darío, un placer saludarte ¿Cómo estás? Buenas tardes Hugo El placer es mío Bueno, aprovecho para saludar a toda la gente De tu equipo de producción A todos los chicos de la radio La verdad que un placer estar en comunicación con vos Y bueno, aprovecho para saludar a todos los oyentes Para nosotros también Muy bien, y hoy particularmente hemos querido abrir el programa con vos Y hacer que elijas los temas justamente que vamos a estar escuchando El primero fue tatuaje ¿Por qué elegiste tatuaje, Darío? Vos sabés que me diste una tarea muy difícil Ayer después que hablamos con vos Nos sentamos con mi hijo Y bueno, empezamos a repasar un poco ahí la historia Y tatuaje es uno de los temas clásicos Que nunca pueden faltar en el repertorio Es un tema que está muy metido en la gente Y bueno, a pesar de los años que tiene Siempre en cada show tiene que estar presente ese tema Así que lo elegí un poco por el éxito que nos ha logrado alcanzar Claro, ¿y es un tema de tu autoría? Sí, sí, un tema de mi autoría De tu autoría ¿Y lo hiciste allá por qué año? Vos sabés que no tengo la fecha exacta Pero es un tema que tiene más de 10 años seguro Más de 10 años Sí, sí, sí Decime, Darío Y vos decís Me senté con mi hijo ¿Cuál es el hijo tuyo que te acompaña en estas tareas actualmente? ¿Y qué edad tiene? Mi hijo tiene 28 años Yo tengo tres hijos Mi hija mayor de 30 Mi hijo mayor de 28 Que está en el grupo conmigo Y una nena de 15 años Que ahora está dando sus primeros pasos en el canto Así que... ¿Ah, sí? Felicia también por eso ¿Cómo se llama ella? Wendy ¿Wendy? ¿Va a ser Wendy Sanko? No, armaron un grupito ahí con dos compañeros Y el grupo se llama Qué Nivel con K Qué Nivel con K Bueno Bueno Primeros pasos Primeros pasos, sí Está bueno Está bueno Hay que apoyar ahí, ¿no? Hay que estar Seguro Darío ¿Y cuándo fue la primera vez que vos te encontraste con un acordeón? ¿Cuántos años tenías? Yo empecé a estudiar muy chiquito, a los 6 años empecé a estudiar ¿Y por qué razón empezaste a estudiar acordeón? Había un año... Bueno, la verdad que siempre nos preguntábamos eso porque no venía de una tradición familiar, nada Mi papá era un obrero municipal y yo lo perdí muy chico a los 2 años Y bueno, después mi mamá fue la que nos apuntaló y bueno, creo que fue una idea de ella, ¿no? Que estudié un instrumento Ya me vas a seguir contando, ¿antes qué me ibas a decir? No, no, que antes se estilaban en las reuniones familiares, cuando estaba la abuela y venían todos los tíos Y bueno, era el encargado de ponerle un poquito de música, tocar unos valses y todas las cosas Claro, claro, acá ya empiezan a llegar mensajes y por ahí alguno dice que tatuaje es del año 2001 Así que tiene más años de los que vos pensabas, me parece Sí, sí, sí Es probable, ¿no? Es probable Bueno, ¿y por qué? Y por qué, seguimos preguntando por qué, vino tinto Bueno, vino tinto también tiene sus años, seguro que tiene más de 10 también Porque también es un clásico que lo tenemos que tocar siempre Y hace poco nos sorprendimos, fuimos a hacer difusión a Salta Y nos encontramos que hay un grupo que se llama Guanabara Que desde hace muchos años hace tema de Cali Así que éramos súper populares y nosotros ni enterados Qué bárbaro Qué bárbaro Es increíble, es increíble Esas cosas lindas de la música Ya lo creo Vino tinto, quedate con nosotros y nos seguís contando Darío Sanko, hoy en nuestra apertura Y las palmas arriba Y esta canción A todos los borrachitos Y todas las borrachitas Que sufren por una pena Y no tinto que aturdes mi pena No me dejes tan solo esta noche Acompáñame hasta que me duerma Que me importa si mañana muero Y no tinto que alivias tristezas No le digas a nadie que sufro Esta fe no por una traición Que mi llanto desborda mi copa Si parece que a nadie le importa Mi cariño y mi triste dolor Como dice Cada mancha en el mancés Es una pena Una mancha de una triste Borrachetera Que quizás mañana al verla Sonreiré Vino tinto Hoy lograste que el Señor Me dominará Y es por eso te despido Hasta mañana A la misma hora y con La misma pena Un salo cardoso Salud Vino tinto Cada mancha en el mancés Es una pena Una mancha de una triste Borrachera Que quizás mañana al verla Sonreiré Vino tinto Hoy lograste que el Señor Me dominará Y por eso te despido Seis años entonces Primer acordeón Y la idea de formar un grupo Darío ¿Cuándo se da en tu vida? Y también desde muy joven A los 12 años Habíamos formado un grupo Que se llamaba Siboney Grabamos en Buenos Aires Nos dio una gran mano Marcos Camino Ensayamos en su casa Y la verdad que fue Una experiencia maravillosa Porque éramos todos chicos De 3 de 12 años Y el más joven de 9 años Que lindo Que lindo reconocer estas cosas Porque son momentos En los que vos Necesitas ese apoyo Totalmente Yo siempre que tengo la posibilidad Se lo agradezco a Marco Porque Imaginate Los Palmeras Siempre fueron un grupo Que la hubiera una full Siempre un éxito impresionante Y tomarse Ese tiempo Para darnos Dedicarnos 2 horas por día Para ensayar Porque ensayamos todos los días La verdad que Algo grandioso De parte de Marcos Camino Darío Sanco Escuchalo que Gonzalo Cabrera Nuestro técnico operador Está poniendo A ver si sabes De que se trata Que te confuse con amor En este tu día mamá Quiero que sea muy bien ¿Qué es esto? El tema se llama En este tu día mamá Ese grupo si vos no hay Ese es el grupo Donde arrancaste Claro Junto a Carlitos González Que cantaba Y tocaba los ajos Raúl Chayle en el timbal Y Paquito Pérez En la tumbadora ¿Y esta grabación Cuántos años tiene entonces? Un montón Eso es del año 79 79 ¿De dónde la sacaste Gonzalo? Muy bien Muy bien Esto no es tanto ¿Cómo? Sí, sí, sí Aparte Bueno no tenía La referencia De que De que estabas con nosotros En la apertura Así que fue mágico esto Pero bueno Mejor así Mejor así Darío Sanco ¿Cuántas cosas estás produciendo En la gente? Darío Mirá Hugo por Dios Gracias por esto Cali Cali Que no falten guitarras Ni cantores Ni vino Que no es un pecado Tocar acordeón Y cantar con amigos Gracias Darío Gracias Cali Y el que imitó Bueno no sé Hay otros datos Que dan en el mensaje Hola Bueno Darío Sanco Sergio Torres Coco Chayle Bochita Costa Carlos González Formaron Tropical Santa Fe Que hoy en día Es Grupo Cali La gran banda tropical De la ciudad No puede faltar El tema Paloma Y Cali Pachanguero Claudio Maldonado Saludos Saludos Claudio Mirá cuánta gente Hola quisiera preguntarle A Darío Cómo fue el paso De Chanchi Al grupo Y por qué De su alejamiento Eso cuándo ocurrió Cuando Sergio Se desvincula De Cali Ahí Lo trajimos a Chanchi A cantar Estuvo cinco años Acompañándonos Y bueno Después decidió Formarse Su banda Como solista Seguí con su banda Porque ella venía Con su banda Y bueno Pero la verdad Que un excelente amigo Y un cantante Muy muy pero muy bueno Ya seguimos Con los mensajes También Para Darío Sanco Que hoy nos acompaña En esta apertura ¿Por qué elegiste Un trío de ángeles Darío? Bueno Esos son Los temas que yo digo Que a veces Son los que no quiero componer Porque es una Historia muy triste Pero le pasó A un amigo A un amigo Así que Le compuse esa canción Y cuando estoy así Medio melancólico Me gusta escucharla A ver Escuchemos entonces Un poquito El tema que eligió Darío Y nuevamente El poder de Cali 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 Con qué ilusión Con cuánto amor Las esperaba Si hasta juré Por darme bien Y ser más bueno Pero Dios quiso Que a mi casa No llegaran Mis angelitos Se marcharon Para el cielo Y ahora estoy Desorientado Y tengo miedo Si hasta con Dios Debra mujer Pero lo debo Porque mis niñas Me iluminan Desde el cielo Tres jerubines Tres jerubines Son mi ejército Y mi desveno Un río de ángeles Se fue para el cielo Y yo estoy tan triste Y casi muriendo Un río de ángeles Las estoy sintiendo Me dicen papito Cuánto te queremos Jesús y Gabriel Nuestros amigos Nuestros amigos Vaya sentimiento De Cali De Cali Y ahora estoy En vivo Hoy nos está acompañando En esta apertura Darío Sanco Grupo Cali Cuánta Cuánta historia De la cumbia Santafecina Darío Que compartimos Con vos En este momento Y los oyentes Que Sabés que Mientras hablamos Están pidiendo Que pongamos Algunos temas En particular Ya te voy a preguntar Por un tema Que me consultan Aquí Paloma Herida Hay otro mensaje Ese es Verónica Hay otro mensaje Que dice Hugo Pueden pasar Paloma Y mi amante Saludos al maestro Dice Ariel Hugo Mi prima Todavía tiene El LP Del grupo Sibonay Saludos a Darío De parte de la familia Chamorro Bueno Son gratificaciones En definitiva Todo este tipo De mensajes Y recuerdos De la gente Darío Sanco Si La verdad Que si son caricias Que la gente Te brinda siempre Y bueno Es la paga De nuestro trabajo Lo más lindo Que nos podemos llevar Esas cosas lindas Que la gente Transmite Ya lo creo ¿Alguna vez Se te ocurrió Cantar O no? No, no, no No tengo Vos ni para Yo trabajaba en la feria Vendía verduras Ahí andaba bien ¿Es verdad que Trabajabas en la feria? Si, si, si De muy chiquito trabajé Hasta que empecé A tocar en Grupo Alegría Que ahí bueno Me cambió un poco la vida Claro Y junto con mi hermana Trabajábamos en la feria ¿Te das cuenta La cantidad de gente Que puede tener trabajo Gracias a la cumbia Santa Fecina? Si, si La verdad que si Es impresionante Lo que la cumbia Santa Fecina Ha crecido Ya prácticamente Los grupos Pasaron a ser empresas Hay mucha organización Y bueno Mucha gente La que La que Todos los fines de semana Se mueve Gracias a la música Bueno Has tenido O nos has referenciado Particularmente A tus hijos Tenés muchos amigos En 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 la cumbia Digo Tus músicos La gente que te ha rodeado En este ambiente ¿Has podido lograr Grandes amigos? Si, si Gracias a Dios Si Desde la infancia Desde que empecé Con Sibonay Con los chicos Tenemos la La misma amistad Desde esa época Y bueno Con toda la La gente que ha pasado Por Cali Que han sido Muchísimos Tengo una excelente Relación Y bueno Con los colegas Por supuesto Que también Amor de chat Es el tema Que también elegiste Amor de chat Es una historia Que pasó También Es real Cuando recién Empezó el tema Del chat Había un programa Que se llamaba Vicecu Mirá si Que antiguo soy Y nos comunicaba Con una chica Con una colombiana Que venía A Argentina A conocer A un muchacho Específicamente A San Bernardo Y bueno Ella me cuenta La historia Y yo le escribí La canción Después se la mandé A ella Y la verdad Que fue Una linda experiencia A ver Vamos a escuchar Entonces A Grupo Cali Darío Zanco Con Amor de chat Vamos a cantar Todos juntos Dice cielo Como dice Acaricié despacio En silencio Esa pantalla fría Y al sentir tu calor Ya pude presentir Que la distancia No existía Te imaginas Sentada frente a mí Y me decías Gracias cariño Por la bella flor Que me obsequiaste Y en el arrullo De una música lenta Ya enamorados Un beso Un beso Te robé Y ya Me pareció Que estabas A mi lado Amor de la distancia Qué bonito Sería Traerte pronto Junto a mí Para alegrar Mi vida Amor de la distancia Llego Dios Y ruego Que llegue pronto El día Para despegar Tu aliento Hoy en la apertura Del imán Estamos compartiendo Estos minutos Con Darío Sanco Grupo Cali Nace En qué año Darío Nosotros Nos iniciamos En el año 89 Con el nombre Tropical Santa Fe Luego por un problema De registro O sea Una vivada De un porteño Nos cayó Con que el nombre Era de él Y bueno Entonces Como habíamos grabado El Cali Pachanguero En esa época Que había funcionado Muy bien Y como referencia A Cali Una ciudad de Colombia Cuna de la cumbia Decidimos ponerle Grupo Cali Tan mal no te fue No, gracias A Dios Así que Desde el año 89 Ya 27 años Para 28 Así que Un camino largo Recorrido Es un sello Grupo Cali Y además Tuviste que Más allá de que Yo sé que La amistad siguió Pero Indudablemente Que fue también Un antes y un después La partida del grupo De Sergio Torres ¿No? Sí, totalmente Totalmente Que sí Porque era La cara visible Del grupo Claro Era la imagen Así que Bueno Aparte un cantante Impresionante Que había que remontar Ese Ese bajón Pero bueno Gracias a Dios Lo pudimos Llevar adelante Y bueno Hoy por hoy Seguimos trabajando Ya tenemos la clientela De tantos años Que nos permite Semana tras semana Poder Vivir De lo que Hacer De lo que nos gusta Tanto Perdón Seguro Seguro El otro día Me decían los muchachos De Villadora Lo bien que te vas Ahí ¿No? Sí Hermoso Hace un par de domingos Estuvimos Y la verdad que Un marco de público Impresionante Sigo leyendo Darío Darío dice O dice Gracias Darío Pero no da su nombre Por ella Solamente por ella Que tema Por favor Bueno No está entre los que elegiste Pero es que Es complicado elegir Cuando son seis O cinco o seis Que te pedíamos Para la apertura Quizás Va a haber otra oportunidad ¿No? O para elegir otros Sí La verdad que Lo que pasa es que Tenemos más de treinta Discos editados Y imaginate que Es muy difícil Hay canciones como Fantasma Que me la grabó Trulala en Córdoba Cumbia Sabrosa Que me la grabaron Los Palmeras Eso fue gracioso Porque Marco Sacó una versión De un grupo colombiano Me la habían grabado En Colombia En México Ajá Y el sonidista Que había trabajado conmigo Me dice ¿De quién es ese tema flaco? Mío Le digo Así que Marco Me llamó Me dice Mirá Yo buscando el tema En Colombia Y lo tenía acá Cerquita Increíble Dice Pablo Que nos escribe Una vez Leo Mattioli Dijo Estando enfermo Tengo que salir a trabajar Porque tengo 20 familias Que dependen de esto Tarío ¿Crees que es así? Abrazo Campeón de la vida Pablo Y seguramente Que sí Que es así Totalmente Cuando terminemos La nota Ahora que estamos haciendo Te voy a mandar Una imagen Sí Para que tengas Un panorama Justamente De lo que está El tema que estás tocando Uno muchas veces Se priva de vacaciones Se priva de un montón de cosas Porque Los chicos Necesitan el trabajo Y bueno Le damos para adelante Yo a veces Por mi salud Me he pegado un faltazo Pero bueno Tengo una persona Que me reemplaza Y esto Todos los fines de semana Hay que salir sí o sí Porque lamentablemente La gente Son familias Nosotros llegamos a ser 23 músicos Que salíamos Ahora checamos un poco El plantel Somos 20 Pero ¿20? Sí, 20 familias Como 11 músicos Utileros Sonidistas Mánagers Sí, es todo un tema Y todo un tema El de tu salud Te has tenido que cuidar mucho Sí, sí, sí Porque bueno Estén colocados Superé una CB Pero le damos para adelante Así me gusta El llanto de una madre Es el anteúltimo tema El llanto de una madre Es un tema Que compuse también Y es un poco Para llevarle Un poquito de conciencia A los jóvenes Del respeto Que hay que tener Con la madre Que es el tesoro Más grande que tenemos Yo lamentablemente La perdí hace unos años Pero es un tema Así que tiene una letra Muy bonita Ahí la vamos a escuchar Un poquito Oye Este es el saor De Kelly Kelly Que precio tiene El llanto de una madre Amigo no permitas Que moje sus pupilas Con llantos de dolor Las lágrimas más lindas Nacen de la alegría Por eso hoy en su día Cantemos con amor Mi madre es tan bonita Sus ojos son estrechas Si llora de alegría Me alumbra más y más Y si se pone triste Yo le canto mis versos Y la colmo de besos Tu querida mamá Y la colmo de besos Tu querida mamá Y Aguilar Esto es para ti Y para todas las madres del mundo Con cariño En especial para ti Mi viejita Te amo Que precio tiene El llanto de una madre Amigo no permitas Que moje sus pupilas Con llantos de dolor Las lágrimas más lindas Nacen de la alegría Por eso hoy en su día Cantemos con amor Mi madre es tan bonita Y ahora está en el cielo ¿Te acordás de los muchachos Que te acompañan actualmente Darío O te pongo en un aprieto? No, no, sí Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Hoy está Carlos Salazar en trombón Dante Barco en trombón Nico Meister en timbal Maxi Gauna en bongó Matías Orellano en congas Cristian González en bajo Walter Zanco en el güiro David Cueva en teclados Marco Sánchez en coro Y yo en el acordeón Ahí está Cali Cali 2017 Con muchos proyectos Darío Sí, sí, con muchos proyectos Bueno, ya estamos armando ahora Un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco Para tirar un par de temitas ya Para que empiecen a sonar Y bueno, siempre proyectando difusión Y tratando de abrir el campo de trabajo Perfecto No sé, acá me dice Jorge Jorge Fulco Que yo no escuché si diste el nombre del cantante Pablo López Ah, me olvidé de Pablo Perdón, ya Pequeño detalle Un pequeño Muy atento a los muchachos Pequeño gran detalle Pequeño gran detalle Bueno, el último de los temas De los que elegiste para hoy Para compartir con nosotros En la apertura del programa Es Tarde Gris Tarde Gris También Ese es otro tema De los que te decía Que por ahí no me gustan componer Tarde Gris Se lo escribí para una amiga muy especial Era la señora de Sergio Torres Ella falleció en un accidente Y bueno Ah, mirá vos Me acuerdo Me acuerdo de aquel accidente Claro que sí Claro que sí Así que Un poco ahí cuenta La historia De la ambición Que nos unía Y bueno De los hijos que quedaron Claro Y tu sentimiento particularmente Exactamente Vamos a escuchar un poquito Puedo escuchar la lluvia Jugando con el viento Golpeando mi ventana En la humedad del vidrio Dibujé un corazón Y le escribí tu nombre La tarde se dice el cielo Areciente a la luz Y me dejó Tu ausencia El cielo extraña el sol Y yo te extraño tanto Que llueve en mis sugeras En esta tarde gris Yo quisiera lograr Que el mundo cambie el rumbo Y estuvieras acá Sería primavera Se pintaría el cielo Un arco iris nuevo Por ti querría vivir En esta tarde gris Aunque quieras Que loco mi destino Tener que continuar Disfrazar mi tristeza Inventar alegrías Y mirando tus fotos Encierrarme a llorar Al mar Tu vez Amor Si supieras cuánto Pero cuánto Te añoro Darío, un agradecimiento especial de nuestra producción También a tu mujer No, por favor Un saludo para ella Gracias, gracias Se está escuchando ahora, así que están prendidos a la radio Está escuchando Dame el nombre por favor Miriam Un saludo especial y un beso para Miriam El reconocimiento para vos Que queríamos hacer esta apertura en el día de hoy Pero simplemente la primera Vamos a armar alguna otra cosa pronto Para seguir escuchando de los éxitos Que seguramente quedaron sin poner hoy Te decía lo de Paloma Herida ¿Puede ser? Porque por ahí nos preguntaban por una historia particular Sí, hay dos Uno es Paloma Que yo siempre se ríen cuando cuento la historia Cuando yo compré el terreno acá donde edifiqué mi casa ¿En qué barrio estás? Yo vivo en un barrio... En Pompeya En Pompeya En el barrio en Pompeya Nací y... Toda mi vida me lo pasa acá Venía una palomita todos los días Todos los días y cada vez se venía más cerca al sillón donde yo me sentaba Así nació Paloma Y Paloma Herida es una historia Yo soy fanático de la música de Colombia Del vallenato Y bueno, por esas cosas de la vida Un día queda privada de su libertad una señora Acá, una colombiana en Santa Fe Y un amigo que es policía me cuenta Entonces, bueno, le escribí una canción Porque la señora se llamaba Paloma Ajá Así que le escribí una canción Que habla de que está privada de su libertad Y bueno, de eso se trata un poco la canción esa Ahí está, seguramente ahora vamos a escuchar un pedacito Un gran abrazo, Darío Hasta pronto, hasta siempre Gracias, la verdad que para mí es un placer Que nuestra música suene en tu radio Porque sabemos el prestigio de tremenda radio Así que te agradezco de todo corazón En nombre de todos los chicos de Cali por este espacio Un gran abrazo para todos Gracias, gracias Saludos Darío Sanko Paloma Herida Me duele tu pena Entre tu sonrisa Noto tu tristeza Como me molesta Verte refugiada Lejos de tu hogar Encerrada entre rejas Tanta es mi impotencia Tanta es mi impotencia Que surgen las lágrimas No puedo evitarlo Quiero verte plena Volando muy alto Volando en las nubes Sin fríos carrotes Que impidan que vueles Paloma Herida Y con mucho respeto A todas las primadas De su libertad